Y ahora vamos a hablar del poder transformador de la música, porque esto ha llegado a miles de niños y jóvenes en nuestro país, quienes después de padecer los rigores del conflicto, hoy gracias a la formación musical han salido adelante. Así es y esto ha sido posible gracias a una iniciativa del Ministerio de Cultura en alianza con la Fundación Batuta, la Fundación Nacional Batuta, quienes dieron vida al programa Música para la Reconciliación. Música para la Reconciliación es una manera de cambiar el país, de fortalecer los lazos entre las personas, lazos de amistad, de amor. Música Nosotros estamos apoyando a este programa y los padres de familia están enviando a los niños para que participen más a la clase de música. Música para la comunidad es importante porque este programa no discrimina la parte de la música que tenemos, la tradicional, que manejan las dos culturas, occidental y tradicional. Música para la Reconciliación Música para la Reconciliación Música para la Reconciliación Música para la Reconciliación Para mí la música significa estar feliz, compartir, compartir con los amigos, con el profesor, eso es lo que significa la música para mí. Música Música Vengo y toco, toco flautas, placas, y entonces me hacen la propia boca. Es un placer trabajar, se disfruta del trabajo. Cada vez que los veo llegar al salón y pensar en todo el trayecto que tienen que hacer, pues para mí eso es muy conmovedor. Es una experiencia que no tiene precio. Es pública, es un privilegio que nunca hubiera podido tener en la vida. De acá de la comunidad hay 105 beneficiarios inscritos en el CIE. Y del otro resguardo hay 35 niños que están inscritos. Por todos hay 140 beneficiarios. Gracias a este programa que nos apoyó, que nos ha dado un camino, un camino bien para seguir adelante con los niños y con los padres de familia. Hemos cambiado la vida. Paola, música para la reconciliación, este importante proyecto del Ministerio de Cultura. Y ahí veíamos ese poder transformador de la música que se ha convertido en ese vehículo para que miles de jóvenes y niños de diferentes regiones de nuestro país que han vivido de cerca el conflicto armado transformen y cambien su música. Y lo decía esta pequeña de esta comunidad, decía que para ella la música es estar feliz, es esperanza, es reconciliación y es poder compartir con su familia, con sus compañeritos y también con los profesores. Ahí vemos ese cambio de vida que se logra a través de la música en Colombia. Y ese cambio de ánimo, también como usted lo decía, porque ellos llegan con otra actitud. Los profesores están ahí también emocionados de verlos. O sea, es una labor conjunta. Lo que hemos visto hoy son unas notas bastante sociales y bastante bonitas de esa labor conjunta entre docentes y jóvenes o niños bajo iniciativas del Gobierno Nacional, esta vez del Ministerio de Cultura y de la Fundación Batuta.